El IBEX ha caído un 0,36% hasta los 9.085 puntos. Ha sido una jornada difícil para el selectivo español que ha llegado a caer más de un 1% pero se ha chocado con la resistencia de los 9.000 puntos y a partir de ahí ha reducido las pérdidas. Hoy los inversores miran lo que sucede en Estados Unidos donde se ha iniciado un proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. El partido demócrata le acusa de haber presionado a su homólogo ucraniano para que investigase las inversiones del hijo del precandidato demócrata Joe Biden. Este impeachment ya se descontaba en la jornada de ayer y Wall Street cayó alrededor de un 0,8%. Hoy también ha abierto en negativo pero al cierre del mercado español se ha dado la vuelta y cotiza con leves ganancias. En el hábito empresarial hay que destacar a Viscofan que ha caído un 2,5% después de que desde Mirabau hayan retomado la valoración de la compañía con una recomendación de vender y hayan advertido de que su beneficio neto puede caer en un 20%. También es noticia el Banco Santander que ayer sobre las 10 de la noche anunciaba que iba a realizar una dotación de 1.500 millones de euros al fondo de comercio del Reino Unido y que esto iba a afectar a su beneficio ordinario. Por último en el mercado de materias primas el barril de Bren se paga a 61 dólares y el euro mantiene el cambio en un dólar con